¿Jugador que haya marcado este Mundial? Cristiano Ronaldo Toma ¿Jugador francés de la Real? Eh, pero tiene que contestar antes De la Real Lenormand Ah, vale No, no, no A ver, yo se la puedo dar buena, eh Ha sido de la Real Ha sido de la Real Toma ¿Jugador que no sea de las cinco grandes ligas? Cristiano Ronaldo Uuuuh Toma ¿Eres bicho lover? No, pero al final Te acuerdas Es un jugador leyenda que te acuerdas Decidme un bota de oro de la Liga Pero que contestes Ah, es verdad Eh, Luis Suárez Vale A ver, cabrón Yo lo iba a decir Si, ¿no? Pues estás dando suave, eh Sí, sí, es verdad Ah, vale ¿Quieres que des parte? Sí, escúchate ¿Cuántos balones de oro tiene Maradona? Hola Cuatro ¿Uno? ¿Dos? Claro, ya Tres, cuatro, cinco, seis Y aciertas, ¿no? Es cero Cero Muy bien Me ha picado, me ha picado Vale